Voy a hablar de las MacBook Pro y las MacBook Air, todos los varios pruebas desde multitarea, desde testear solamente la memoria RAM, hice un video hablando sobre la memoria RAM con Google Chrome, abrí hasta 100 ventanas, no solo pestañas, pero 100 ventanas de Google Chrome y es impresionante como esta computadora logró mantener el rendimiento con tantas ventanas abiertas. Obviamente se volvió lenta con el tiempo porque son muchas ventanas, la memoria RAM sufre mucho, pero el rendimiento en sí realmente fue muy bueno y me sorprendió muchísimo, de verdad es algo increíble. Y lo otro son los ventiladores, esta computadora es súper silenciosa, de verdad, como pueden ver en el video. 80, 80 websites, so I can finally hear the fans of this machine, it's just insane. Yo estaba abriendo tantas ventanas, pero los ventiladores están totalmente apagados y hasta la ventana número 82 fue que los ventiladores se encendieron. Después, para la parte de edición de video, hice pruebas editando videos en 4K y también en 8K, con 4K el renderizado es inmediato. Cuando uno pone el primer stream o segundo stream, al mismo tiempo, el renderizado es espectacular, es súper rápido. Cuando ya uno empieza a añadir más y más, sí se nota que se puede volver un poco lento y sí hay que ya ejecutar un renderizado manual para que se vuelva fluido. Pero en dado caso, está muy bien el rendimiento y para 8K, editando videos en 8K, un stream de 8K no hay absoluto problema, es fluido, es demasiado fluido. El rendimiento es genial, de verdad, es espectacular y es que sorprende, es que sorprende mucho porque al inicio yo no pensé que fuera tan bueno. Yo no pensé que el rendimiento de esta computadora fuera tan bueno. También hice pruebas jugando Dota, Dota 2 y busqué poner las opciones de calidad ultra alta. Quería ver cuál es el rendimiento de esta computadora ejecutando un juego en calidad ultra alta y valga decir que ese juego no está optimizado para este nuevo procesador. Ese juego está siendo, digamoslo así, entre comillas emulado, gracias a un sistema que tiene esta computadora que se llama Rosetta. Y Rosetta lo que hace es que es un transcoder de las aplicaciones que estaban diseñadas para los procesadores de Intel, pero los adapta para ser ejecutados en estas computadoras con los procesadores de Apple. Y es que de verdad ha sido muy bueno. No todas las aplicaciones funcionan de esa forma, pero realmente ha sido muy bueno. Y como pueden ver, jugando Dota el rendimiento fue excelente. Sí hubo uno que otro momento que hubo pérdida de frames, pero la grandísima mayoría del tiempo el juego estuvo sin problemas. La verdad puede jugar durante un gran rato y todo súper bien. Buenas animaciones, buenos gráficos y demás. Entonces todo es genial. Con la parte de las aplicaciones, sí hay que tener cierto cuidado porque no todas están funcionando. Hay aplicaciones que no funcionan como por ejemplo la de desarrollo de software. Estuve probando las aplicaciones de Android Studio y si bien yo puedo instalar Android Studio y se ejecuta, hay ciertos problemas con la parte del emulador. Entonces hay que esperar a que Google pueda hacer una actualización de esta aplicación. Ya Google hizo una actualización de Google Chrome y de hecho el rendimiento es mucho mejor. Y de hecho me sorprendí, me sorprendí muchísimo porque yo había usado Google Chrome el primer día que compré esta compu. Y estaba lento, la verdad, era un rendimiento bastante lento. Pero al segundo día Google actualizó la aplicación y entonces me puse a hacer pruebas contra Safari. Y wow, incluso puede ser más rápido que Safari. Wow, that was fast. So let's open Safari and then Chrome. Wow. It's even faster on Chrome. De verdad es, es muy bueno, son muy muy buenas noticias porque eso demuestra la eficiencia de este chip M1 y lo que sucede cuando una aplicación llega a ser optimizada. Entonces eso está muy bien, eso está muy bien. Después probé las aplicaciones de Microsoft, todo lo que es Word, PowerPoint, Excel. Y en ninguna aplicación de Microsoft tuve problemas, realmente funcionan súper bien. Y eso que he estado utilizando las aplicaciones del año pasado. Es decir, las aplicaciones de Microsoft que yo ya tenía, que yo ya había conseguido el año pasado y las instalé con los archivos DMG aquí. Y entonces estas aplicaciones claramente deben ser ejecutadas gracias a Rosera de nuevo para poder ejecutarse bien. Y la verdad que sorprende. Todo funcionó correctamente. Pude crear el archivo, también estaba haciendo ecuaciones, cambiando los títulos, las letras, demás. Con Excel no tuve ningún problema creando las tablas, viendo los gráficos, cambiando los datos, todo súper bien. Y con PowerPoint también funcionó muy bien lo que es las animaciones y demás. Entonces, genial por ahí. También había tenido pregunta con Microsoft Teams. ¿Funciona sin ningún problema? También intenté lo que es Zoom. Y de hecho, uno de los problemas que tiene Zoom es que hace que los ventiladores se enciendan. Y entonces las otras personas no pueden escuchar bien. Es un poco molesto. Pero en estas nuevas Mac, de verdad que el ventilador ni siquiera se necesita. Las MacBook Air no tienen ventilador y las MacBook Pro sí lo tienen, pero ni siquiera lo necesitan, la verdad. Entonces, todas las pruebas que yo hice con Zoom, genial. O sea, yo tenía una videollamada porque estaba en clases. Estaba con un montón de pestañas en Google Chrome. Tenía archivos de Microsoft abiertos. Sin ningún problema. Incluso hasta estaba ejecutando videos en 8K. Y tampoco tuve problemas. La verdad, se movía muy bien. Hay ciertos momentos en los que la memoria RAM se satura. Entonces, sí se puede ver que se pierden frames. Pero, claro, estoy haciendo un caso que realmente no es como muy normal. Porque estoy haciendo a propósito un test. Y abriendo más aplicaciones de la cuenta solamente para ver el rendimiento. En el día a día, una persona no se va a dar ni cuenta, la verdad. A menos de que sea como muy específico su workflow o realmente haga mucho por su trabajo. En ese caso, sí recomiendo irse por los 16 GB de RAM. Porque el modelo base tiene 8 GB de RAM. Y es que es importante esto. Porque no se puede actualizar la memoria RAM. Con estas nuevas computadoras, la RAM es para siempre. Toda la RAM está integrada en el propio chip M1. Y no se puede actualizar. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Comprar el modelo de 8 GB y 256 GB de almacenamiento SSD. O hacer las actualizaciones y poder llegar incluso a los 16 GB de memoria RAM. Y unos 512 GB de SSD. Entonces, depende de qué necesite el usuario. Yo, desde mi punto de vista, para un estudiante, perfectamente puedes tener la MacBook Air y tener 8 GB de RAM y los 256 GB de SSD. O sea, eso es suficiente. Y si necesita más almacenamiento, pues puede conectar un disco duro externo. Eso no es ningún problema. Pero la cuestión de la memoria RAM, si hay demasiado tipo de trabajo y demasiadas aplicaciones abiertas. Ahí sí puede sufrir ir con lo que es, por ejemplo, el video. Si se utiliza aplicaciones como Final Cut Pro. Cuando uno hace lo que es el renderizado y demás. Hay opciones dentro de Final Cut Pro para poder copiar los archivos a la memoria interna de la Mac. Y que el renderizado sea más rápido y más fluido. Pero eso va a aumentar más el consumo del almacenamiento. Entonces, en ese caso, para los que es edición de video y demás. Lo óptimo sería tener los 512 GB de almacenamiento SSD. Y los 16 GB de memoria RAM. En dado caso, el rendimiento ha sido excelente. De verdad, muy, 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 muy bueno. Y también el precio. Porque esta computadora, por ejemplo, me costó 1,328 euros aquí en Alemania. Y el rendimiento que está teniendo en todas las pruebas que yo he corrido. Incluso, no solo benchmarks. Como pueden estar viendo también. No solo los benchmarks que muestran que el rendimiento está a la altura de una MacBook Pro de 16 pulgadas. Con un Core i9. Con procesador de Intel. Sino que en el día a día. En todas mis aplicaciones. En todo el workflow que yo tengo. El rendimiento es genial. Entonces, si uno se pone a pensar. Esta computadora, por ese precio. Es casi la mitad de lo que cuesta una MacBook Pro de 16 pulgadas. Con el Core i7. Entonces, imagínense. Si yo necesito incluso aumentar un poquito más. El procesador. De la MacBook Pro de 16 pulgadas. Me va a salir aún más caro. Entonces, tener una computadora que sea de la mitad de precio. Pero con el mismo rendimiento. Es genial. Y también la vida de la batería. Porque esta computadora es un poquito más gruesa. Que la MacBook Air. Y eso le permite tener unas celdas de batería un poquito más grandes. Entonces, eso está genial. La verdad. Yo sí, sí recomiendo hacer el salto a estas nuevas Macs. Porque claramente es el futuro. En este momento Apple está en una transición de unos dos años. Al principio sale con la MacBook Pro 13 pulgadas. Y la MacBook Air. Pero el año que viene va a ser la MacBook de 16 pulgadas. Después van con la iMac. Después con la iMac Pro. Y así van a actualizar toda la línea de productos. Pero en dado caso. Por el precio que estas tienen. Está genial. Y esto que es la MacBook Pro. Porque la MacBook Air tiene casi que el mismo diseño. Pero tiene el mismo chip. Y es aún más barata. Es como 300 euros más barata. Entonces eso está aún mejor. Y de hecho existe la tercera opción. Que es la Mac Mini. Que es aún más barata. Son 700 euros. Claramente se necesita comprar el teclado. El mouse y el monitor. Pero por 700 euros. Puedo tener ese rendimiento. Un rendimiento que se asemeja a un Core i9. De una MacBook Pro de 16 pulgadas. Entonces de verdad que. Es casi difícil de creer. Que Apple está ofreciendo un producto. Que sea mucho más rápido. Más eficiente. Pero a un menor precio. Eso es muy extraño. Yo durante mucho tiempo si no lo creí. Yo podía decir. Ok si. Si les creo que tengan un mejor rendimiento. Si es una nueva tecnología. Pero no creo que tengan un mejor precio. Pero la verdad es que sí. La verdad es que sí. Tienen un mejor precio. Y si se puede ahorrar bastante dinero. Cuando uno considera. Lo bueno que está. Este chip. El buen rendimiento. Que da buenos gráficos. Buena vida de la batería. Y por casi la mitad de precio. Que una MacBook Pro de 16. Eso es espectacular. La verdad. Esto son muy muy buenas noticias. Para el usuario. Lo que sí les puedo decir. Es que si una persona aquí. Que está viendo este video. Es desarrolladora de software. Hace aplicaciones para Android. Utiliza Java. O necesita utilizar Windows. Por alguna razón. Necesita utilizar Windows en Mac. Si les diría. Que se esperen un momento. Porque hay que. Hay que. Ver. Que las aplicaciones sean. Optimizadas. Para que no haya problemas. ¿Verdad? Porque aunque Rosera puede. Hacer el transcoding. De todo esto. Con ciertos. Softwares. No se puede hacer. Por ejemplo. Lo que es la emulación. De. En lo que sería. Android Studio. El emulador no está funcionando. Entonces. Eso es un poquito. Tricky. Que hay que tener en consideración. Porque. Si bien la aplicación. Corre. Y se puede. Ejecutar. Llegan momentos. Donde hay errores. Entonces. Si la persona. Necesita demasiado. Un software. Específico. Si le diría. Que se espere. Pero para el resto. De la población. Para el 90. Y resto por ciento. De los usuarios. Realmente. Es. Totalmente recomendable. Esta computadora. Mejor. Vida a la batería. Mejores gráficos. Mejor procesador. Y el manejo. De la memoria RAM. Está muy bien. Ahora. Si se puede saturar. La memoria RAM. Por supuesto. Y pueden chequearlo. En todos los test. Que estoy haciendo. La memoria RAM. Si se va a saturar. Es una cuestión física. Pero. El manejo. Es muy bueno. Es muy bueno. Entonces. La experiencia. Que tiene el usuario. Con estas computadoras. Es excelente. Es excelente. Y por los precios. Que tienen. Curiosamente. Es tan extraño. Decir que Apple. Tenga buenos precios. Pero es que si. Esta vez. Lo lograron. Entonces. Yo creo que. De verdad. Ha sido. De los mejores inventos. Que Apple ha hecho. En muchos años. Muchos. Muchos años. Por fin. Puedo decir. Que me sorprendieron. De verdad. Entonces. Les diría. También. Chequen todos los videos completos. Que yo he estado haciendo. Están en inglés. Pero. Pueden. Pueden. Igualmente. Verlos. También. Hago videos. Con los iPhones. Hago films. Cinemáticos. Con los iPhones. Se los voy a dejar. Por aquí. En la descripción. Chequenlos también. Y si no están suscritos. Al canal. Pues los invito. A que le den. A ese botón rojo. Sean parte. De esta comunidad. Y nos vemos. En un siguiente. Vídeo.